estamos aquí esto lo que llamó equipo unido esto lo que llamó equipo unido esto lo que llamó equipo unido una llamada una llamada y todos salen en socorrer el equipo es un equipo entra más 50 30 esto fue un venado vamos a verlo no tiene nada no tienen agua pero a los pelos de venado todo el antifree y la guaja no prende ahora sí 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 estamos claro que sí claro que sí no les he llovenado porque tampoco ha retirado y arriba